Es uno de los monumentos megalíticos más estudiados por los científicos durante siglos. Y aunque nuestro conocimiento de la estructura ha aumentado enormemente en los últimos años, persisten las interrogantes sobre su verdadero propósito. Stonehenge se ubica en la planicie de Salisbury, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres, Inglaterra. Diversas investigaciones estiman que fue construido por varias generaciones a lo largo de 1600 años, durante el período prehistórico del Neolítico. Las piedras erguidas de Stonehenge están formadas por grandes bloques de rocas sedimentarias e ígneas, distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. El exterior, de 30 metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectángulas.